Precaución Precaución que llegaron los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale mételo hasta abajo y le pánzalo O dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquidos Yo no soy tímido, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detección de guapa salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los pueblos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Recuerda que soy una tierra Tresa por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierra por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así el juego tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, ¿qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas, ¿qué? Cómo te gustan los problemas Así el juego tú me entiendes No te ilusiones, ¿qué? Me toco malas intenciones, yeah Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Los de la raza Los de la raza Puro 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 Prestige Prestige